J Balvin no tenía suficiente con Residente que ahora se metió con un mexicano Eso ya no es lo mismo, tened cuidado Mirá, tengo la piel de gallina todavía Yo, por lo que tengo entendido y por lo que he vivido, a la que ofendas a un mexicano te caen todo atrás No es lo mismo Puerto Rico que México, tened cuidado La cagó, eh Pero la cagó mal Explícamelo vos, porque yo no sé muy bien qué pasó A ver, yo tampoco, yo solo sé que J Balvin subió una foto de Cristian Nodal Y le puso a quien le recuerda o algo así Porque tenían el mismo peinado y tal Entonces como que se ofendió Cristian Nodal Y luego J Balvin hizo una historia con el filtro de Belinda, la exnovia de Cristian Y se pudrió todo Uy, cómo me gusta esta época, época de tiradera Amigo mío, qué pasará, lo van a volver a enterrar Yo no entiendo nada, amigo, qué le pasa a J Balvin De repente quiere pelear con todo, me encanta el chisme Ya, a ti te encanta la tiradera, eh Me encanta el chisme y la tiradera Pero tú eres un mexicano, tened cuidado Esto puede pam, 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 matar Son 120 millones de personas ¿Qué estás haciendo, J Balvin? No vas a poder entrar en México nunca más, hijo de puta Rock Dios Dios Yo nunca lo escuché con este género Mejor, 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 porque rock es más ta, 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 ta O sea que es un chiste de J Balvin para lo que haga Solo puedes hacer comercial No hagas nada más porque no se te da bien Sos comercio, comercio Pobre payaso que usa todo el mundo para conectar con la gente Dice el latino game, pero pisas hasta tu gente Para dar mensajes, mijo, hay que ser coherente Si tú no eres artista, al menos sé prudente Porque me sabe a mierda, traigo un Balvin en los cientes Por falta de empatía le toca ser resiliente Ah, también vi También vi que Residente Que ya reaccionamos a una tiradera Residente con J Balvin También posteó algo Y luego etiquetó al Cristiano Unas gorritas Todos en contra de este tipo, loco Vamos arriba El de colores Con la energía del diablo Díaz Sal de la familia porque mezclas el negocio Socio, la vida te va mal por pretencioso 50 millones vieron que te burlabas de mí Cambiando de lugar, eso te gustaría a ti Todos ánimos bellos en las portadas de revista Y en las fotos que elegimos pa' subir al Insta Retomaste foto de la prensa Donde salgo peor, donde me da vergüenza Luego preguntaste, cabrón, las diferencias Entre tú y yo, pendejo Es que yo no soy tan mierda ¿Tú quieres que me reconozcan por mi peor error, carnal? Pero por romperte el culo van a saber del nodal ¿Quién te dio derecho de burlarte del dolor ajeno? Seguramente tu costal no debe estar muy lleno ¿Recuerdas el caso de Yonita? Pues bueno, si la innombrable me arma un caso Soberán de nuevo No me digas que no hay maldad en tu nera intención Si haces pura mamada para pegar una canción ¿Quién es...? Estoy flipando Nombró eso de Belinda Eso lo cantó con rabia Me lo imagino en el estudio cantando eso Pero con rabia escupiendo todo Pinche cabrón de mierda Pero lo dijo con todo loco Me encantó, me encantó, me encantó Así me gusta, así me gusta A las clases deberían meditar Mira como estoy sanando y no lo tengo que postear Cada que me acerco a Dios o tengo actos de bondad A ti lo que te hace falta son amigos de verdad Que no te mame la verga cuando estás haciendo un mal Los videos musicales también son para expresar Pero expresas pura mierda A las mujeres como perras pena ajenas lo que das Siempre juegas con el fuego y nunca te quieres quemar Ah, eso sí me paró, pila El video de las mujeres Tira la piedra y esconde la mano ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Uy, 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 uy Lo que está pasando acá, eh Dios mío Directo Le está haciendo muy directo Más que residente Tienes 37 años y aún no logras madurar El respeto es algo que el dinero no puede comprar Se dan cuenta que ser rico al final da igual Si tus metas por cumplir son solo material Mira maná y mira maná que también son global Y su motivación está en la humanidad Van repartiendo amor Lo reciben para tres Porque las letras que ellos cantan siempre logran conectar Eso se llama ser atista perro Eso se llama ser atista perro Dios Un buen maquero a nada le tienen miedo Baje pa' su terreno a ver si así le salen huevos Porque si yo pa' el mío y estaría en el cementerio No quiero a tus achichiques que me estén tirando luego Decídete si eres o no eres reggaetonero Defiende tu arte y a no seas embustero Claro, claro, claro Porque él como que a veces creo que criticó Y el tipo vive de eso O sea, el tipo no sabe qué decir Y otra vez voy a decir lo mismo No va a responder ¿Por qué? Porque no sabe rapear J Balvin nunca hizo una teraera Nunca hizo una canción así rapeada Nunca No va a responder Pero no importa Es que ¿qué puede decir? Claro, ¿qué va a decir? Si todo está mal Esto lo hago Pa' divertirme Porque lo amo Y es mi pasión Perro recuerda Que ya soy rico No es por negocio Ni la ambición Voy a escupirte en la cara Mi hijo siéntate y aprende Botella tra botella Lo pego en la gente Arriba de The Weeknd Con Ariana Grande entiendo No se ocupa promoción Si la música se siente ¡Dios! Primera vez De fieles ¿Que se te para? ¡Dios! Es que botella tras botella Ando pensando ¿Qué está diciendo? Que sin promoción J Balvin Igual se gasta 3 millones En publicidad amigo Para sus canciones Y cuando una canción es buena Se pega sola Tené cuidado con lo que te digo Quien está haciendo arte De enero a diciembre Tú peleando con Grammys Porque no los mereces Ves que eres un chiste Y aún no lo comprendes Te hace falta hacerle caso Al que te ama No al que vende Te aprendes cuando alguien viene Y tu avión aterriza Mientras yo hago esta pieza La piel se me eriza Jamás vas a sentirlo Tu voz solo la risa Y como lo dije antes Yo me boto al avión Pero solo Dios decide Si voy a volar o no En un estadio lleno En tu país En tu ciudad Medallo puta madre Nunca me pude llegar Eso te causa mucha gracia Ojalá no te pases igual Porque como lo dijo Ariel El karma viene y se va ¿Qué pasó? Que eso Creo Que es Porque el tipo O sea J Balvin se rió de él Porque no pudo llegar a tiempo A un concierto Que ahora por lo que veo Era en Colombia Sí ¿No? En su ciudad En su ciudad Y no llegó a tiempo Por el avión Que se retrasó y tal Ah, ok Sin querer Sin querer Claro Bye Todos tratan de reprimir Mi personalidad A mí me gustan mis tatuajes Me gusta mi flow Si ser naco es ser feliz Pues claro que lo soy Mi música es de ustedes Pero mi vida no Agradezco los consejos Pero ¿Quién los pidió? Mejor síganlos ustedes Yo tengo mi jubilación Y si me dedico a esto Solo por su amor Yo aquí voy a mi tron De trenqui sin presión Canto hasta cuatro horas En concierto Solo por pasión Pero volviendo a retomar El tema principal José tira la piedra Y te escondes Tras la ansiedad Lo dije antes ¡Dios! Tira la piedra Y te escondes Tras la ansiedad La cucha de mi madre Es que a él le va bien eso Porque es tan comercial Y le importa tanto el dinero Por lo que veo Que le encantan esas tiraderas Porque le dan promoción En verdad sí, claro Porque él no lo hace Entuyo que no lo hace por pasión Lo hace por dinero Sí, 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 sí ¡Ey! Música del reggaetón No es necesario en esta vida También me hace mover el culo Y me trae alegría Pero no es la porquería Que tú sueltas mal vibroso El canje y el yankee Teodón son ejemplos sabrosos Ya pa' acabar el tema Y ponerte un fin Si no aprendiste con el rey Y espero que conmigo sí Ojalá que sea la última vez Que alguien te parta el culo Lo pronto este vaquero Te dio con la punta aguda De la bota Compa Fumamota Pa' que te vuelva a freno Y ya no caigues pa' lo loca Buenos días Buenos días Josecito Buenos días Buenos días Josecito Porque siempre cuando toma café Hace una historia Buenos días Buenos días Buenos días El J Balvin Ay, ay, ay Te ha matado el vaquerito De el norte, amigo La concha de mi madre ¿Cuál fue más dura? ¿Esta o Residente? Residente fue más... Fue más larga Fue más larga Y al ser con Bizarrap Es como que llega más gente Pero esta yo creo que le fue Mucho más directo Y escuchá Como le ofendió Con más rabia Porque yo a Residente Yo creo que a J Balvin Nunca le dijo nada Solo Residente le tiró Porque le caía mal Pero a este Se ofendió por cosas Que le hizo J Balvin Entonces La canción la cantó Con rabia de verdad En el estudio casi llorando La dice Con una rabia Que si se le pone adelante Le parte los dientes Así, pam Ojalá J Balvin no se cruce Con sus enemigos Que son muchos Wow Son muchos enemigos Parece Thomas Shelby Ay, ay, ay Es que yo siempre lo pienso eso ¿Vale la pena Tener fama mal? Claro Sí, el tipo está lleno de plata Lleno de Grammy Pero vacío ¿De qué? De amistades Wow Están al mismo nivel La tiradera de Residente Y esta la verdad Yo creo que no va a pegar tanto Porque la otra era con Bizarrap Y se va más comercial Y más eso Pero yo creo que De letra Está igual Y me gustó más que sea Con más rabia aún Que Christian Nodal La cantó con rabia Se nota que en el estudio Estaba escupiendo la saliva Matando a los gritos Al micrófono Te lo juro Me encantó Se me pararon los pelos Un montón Y Que la base sea de rock Le dio más fuerza Más potencia aún ¡Pam! Si quedaba algo De J Balvin Después de la tiradera De Residente Christian Lo mató Lo fulminó Lo acabó de matar Lo fulminó mal ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios!